Así es, debido al incidente en el que se vio involucrado el periodista Mario Guevara de un periódico local, las autoridades de la Corporación Policial han decidido recordarle a sus oficiales de que no pueden negarle el acceso a un periodista para que grabe o decirle que apague su equipo de grabación si está en una vía pública y especialmente cuando se trata de autoridades involucradas en el asunto. Tras el incidente en el que el periodista se vio forzado a bajar su cámara, las autoridades del condado de Gwinnett enfatizaron nuevamente a sus oficiales de policía para que no impidan hacer el trabajo de los reporteros siempre y cuando no estén dentro de una investigación policial, dicen. Ese no es el comportamiento que nosotros promovemos en el departamento. El vocero de la policía de Gwinnett dio estas declaraciones tras el incidente en el que la esposa del reportero fue arrestada por tener su licencia vencida. Según Jake Smith, los oficiales llamaron a alguien para que llegara a traer el vehículo y los menores que se encontraban en este. Los oficiales en el lugar no sabían que el periodista del matutino era el padre de familia. Pensamos que era un reportero en medio de una investigación y por ello actuaron como lo hicieron. Lo único de lo que se percataron es que alguien con una cámara y su identificación del medio de comunicación estaba dentro de lo que ellos llaman interfiriendo con su trabajo. Hemos sido muy claros con nuestros oficiales, hemos hablado de esto en el pasado, sobre el privilegio de los videos, teléfonos, pequeñas cámaras de videos, siempre hay gente grabando todo el tiempo, a menos de que alguien entre dentro de una de nuestras investigaciones obstaculizando el trabajo de los oficiales, es entonces un problema. El vocero agrega de que la policía no interferirá en el que las personas graben con sus aparatos de video lo que sucede en el momento. Enfatiza que los uniformados ya están advertidos de que no pueden impedir que las personas graben lo que sucede. Los oficiales sabían que era un reportero, pero ellos no se dieron cuenta de que también era el esposo de la persona que fue arrestada. Y una vez que todo fue clarificado, a él se le permitió que continuara grabando la parada del tráfico. La policía de Winnet dice que cualquier persona que esté en la vía pública registrando con su cámara de video o con un teléfono celular, un incidente que involucra a la policía, esta tiene el derecho para seguir haciéndolo y que nadie puede impedirle u obligarla a que apague su equipo de grabación. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada.